Y en esta mañana yo le quiero dar una llave de rompimiento y se llama la llave de la oración sacrificial ¿Usted le gusta tomar nota? Y es una llave A causa de esa llave yo estoy en esta mañana predicando la palabra de Dios Yo a la edad de los 14 años me aparté del Señor Y por más de 14 años estuve en el mundo Pero en mi casa aplicaron esta llave y la que me tiene hoy en este lugar sirviéndola al Señor en la iglesia En los diferentes templos que tenemos en Colombia, en la radio, en la media, en la parte administrativa Así que quiero entrar, quiero redimir el tiempo y quiero ser respetuoso Y quiero que me acompañe A Mateo, capítulo 1 Libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham Dice el versículo 1 Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Jacob a Judá Y a sus hermanos Judá engendró a Tamar De Tamar a Fares Y a Sara Fares a Esrón y Esrón a Arán Arán engendró a Minadad A Minadad a Nason Y Nason a Salmón Salmón engendró de Raab A Bos Bos engendró de Ruth a Obed Y Obed a Isaí Isaí engendró al rey David Y el rey David engendró a Salomón De la que fue mujer de Urias Salomón engendró a Roboán Roboán a Bías Y a Bías a Asa Asa Engendró a Josafat Y Josafat a Jorán Y Jorán a Usías Usías engendró a Jotán Y Jotán a Acas Y a Acas a Ezequías Ezequías engendró a Manasés Manasés a Amón Y a Amón a Josías Josías engendró a Jeconías Y a sus hermanos En el tiempo De la deportación A Babilonia Después de la deportación A Babilonia Joconías engendró a Salatiel Y Salatiel A Zorobabel Zorobabel engendró a Biu A Biu Alequín Alequín y a Zor A Zor engendró a Sadó Sadó a Quín Y a Quín y a Liud Eliud engendró a Eliazar Eliazar a Matán Y a Matán a Jacob Jacob engendró a José Marido de María De la cual nació Jesús Llamado El Cristo De manera que De todas las generaciones De Abraham Hasta David Son catorce Desde David Hasta la deportación De Babilonia Catorce Y desde la deportación De Babilonia Hasta Cristo Catorce Cuando leía Esta porción De la palabra Me fue inevitable Notar que habían Tres nombres En la escritura Que a mi parecer No deberían estar ahí Primero de ellos Es Judá El segundo de ellos Es Raab La ramera Y el tercero De ellos Es Ruth No se si aquí Es como en Colombia Pastor Robert No se si funciona Aquí como en Colombia Pero en toda familia En Colombia Hay uno que uno No quiere tener En la familia Está el primo Borracho El tío Marihuanero Se dice así La suegra guerrillera El yerno pelión No se Pero en toda familia Hay uno Que es el innombrable El inaceptable El que uno esconde Uno de ese No se siente orgulloso Uno ese en la familia Uno como que lo oculta Como que si le preguntan A uno Uno Y yo me pongo a pensar Que será por ejemplo De los hijos De las generaciones De Hitler No es para uno Sentirse orgulloso De ese antepasado Así que Yo decía Jesús Yo no pude escoger Mi familia No se si ustedes Pero yo tengo Mi tío loco De ese tío Que uno no quiere mencionar Que uno le da pena Yo lo tengo Y si yo pudiese Sacar al tío loco De la familia Lo sacaba Créame No me costaría mucho Lo saco Ahora Jesús Podía escoger Sus generaciones Y el mismo Intencional mismo De manera intencional De adrede Incluyó A Judá A Raab Y a Ruth Y cuando usted Revisa La vida de Judá Raab Y Ruth Voy a hablar un poco Más de ello Pero Sé que son pastores Y ministros Así que usted la conoce Así que cuando usted Revisa la vida De ellos Usted encuentra Que no son las personas Calificadas Aceptables Para estar allí Así que uno fácilmente Podría decir Bueno Ellos están Porque Dios Es un Dios De misericordia Es un Dios De favor Es un Dios De gracia Y si eso es cierto Pero pregunto De los diez hermanos Malos Que tuvo José De los diez hijos No sé si la palabra Aquí se entienda Caspiruletos Como los hijos dañados Como Como que no funciona La oveja negra De los diez hijos Caspiruletos ¿Por qué escogió a Judá? ¿Por qué no a Simeón? ¿Por qué no a Levi? ¿Por qué no a Rubén? ¿Por qué Judá? En Jericó Había muchas prostitutas ¿Por qué Raab? En Moab Había muchas mujeres ¿Por qué Ruth? Así que fui Yo soy muy preguntón Con el Señor Así que comencé Señor ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y comencé a estudiar La vida de cada uno De ellos Y no me cuadraba No me cerraba La escritura Mira Primer lugar Judá No sé si lo recuerdas Pero Génesis 37 Narra Que Judá Fue el hermano Que propuso Vender a José Mientras Rubén Intento defenderlo Y dijo No, no lo podemos matar Es nuestro hermano Judá dijo Bueno, pues si no lo podemos matar Con esta subida del dólar Una platica Le sacamos a José Y sí Entonces vendámoslo A una compañía De Ismaelitas Algo Algún billete Le sacamos Y él es el que No solamente Vende a su hermano Sino que ve el luto De su padre Y él sabiendo Lo que había hecho Y había propuesto Guardó silencio Yo me imagino A Jacob En una Navidad Llorando A José Le tenía Una túnica nueva Unos hilos nuevos El carrito nuevo Un balón de fútbol La camiseta de Messi Alguna cosa Le tenía de Navidad Y de pronto Está en esa situación Y comenzaba a recordar Y comenzaba a hacer luto Y a llorar En el arbolito Antes de entregarle el regalo Y Judá sabía Que era una mentira Pero guardaba silencio Mientras su papá Lloraba Amargamente La pérdida de José No dijo nada Como si fuese poco Dice la Biblia Que Judá Fue el primer hermano Que desobedeció A sus padres Buscazándose Con una mujer Cananea Recuerda ya la historia De Noé El hijo del medio Canán Can Era el hijo De la maldición Y desde aquella época Dios prohibió Que las generaciones Del pueblo de Israel Se casaran Con las descendencias De Can Y la descendencia De Can Fue la que habitó Israel Palestina Y nació el pueblo De Canaán Los pueblos de Cananeos Si que eran pueblos Malditos Pero Judá Consciente De esa verdad Desobedeció Y fue el primero Que se casó Allá se hizo un amigo Y dice la Biblia Eso está en Génesis 38 Con su amigo Ira Se casó con una mujer Cananea No dice el nombre La Biblia Solamente dice el nombre De su padre Sua Tuvo tres hijos Er Onan Y Sua Sua Er Y Onan Perdón Sela Er, Onan Y Sela Bonitos nombres Si usted está En parto De pronto un nombre Eso le puede servir Y dice la Biblia Que los dos mayores Fueron malos Delante de Jehová Y fueron tan malos Que no se menciona Cuál era su pecado Pero usted puede intuir Por la escritura Que ellos Seguían El testimonio De papá Y Jehová Los mató De facto Así que La esposa De su primer hijo De él Llamada Tamar Frente A la ausencia Recuerde Usted lo sabe No tengo que recordárselo Pero La mujer en aquella época Cuando salía de su casa Y se casaba La herencia La riqueza La posesión El territorio Que ella tomaba Era El de su esposo Así que Si su esposo Había muerto Y no tenía descendencia A un judá No le había heredado Nada a ella Así que Ella era una mujer Pobre Lanzada Al fracaso A la tristeza Así que Tenía que tener Su padre le dice Judá le dice A su segundo hijo Que tenía que estar Con Tamar Sin embargo Usted también lo conoce Él no quiso Tenía relaciones Con ella Pero nunca La dejó embarazar Dios también Le quita la vida Y frente al tercer hijo Judá dice Espéreme un segundo Tamar Cuando crezca Te lo entregaré Pero evidentemente Judá no lo iba a hacer Así que dice Que en aquella época Que él subía A trasquilar Las ovejas Sus ovejas No sé si aquí Funciona igual El día de paga Cada quince días O cada mes Ambas Ok Haga de cuenta Que era Al final de mes Entonces Judá Sube A trasquilar Las ovejas Es el día De cobrar La paga Y cuando va En el camino Dice la Biblia Que Tamar Se disfrazó De De prostituta Pregunto Pregunto ¿Por qué Tamar Se disfrazó De prostituta? ¿Qué sabía Ella de Judá Que la Biblia No menciona? Porque la Biblia Dice que Judá Fue el que la buscó Ella no se disfrazó De prostituta Y lo atrajo Ella se disfrazó De prostituta Y se quedó En el camino Y él fue Quien la buscó A ella ¿Por qué Ella se disfrazó De prostituta? Porque sabía Que Judá Frecuentaba Prostitutas Así que Ella se hace En el camino Judá pasa Tiene intimidad Con ella Y de ahí Salen dos hijos Y cuando se entera De que Tamar Está embarazada La exclamación De él Es ¡Quémenla! Así que Le estoy dando Características De quien era Judá Un mal hijo Un mal hermano Un hombre Interesado En el dinero Un hombre Que frecuentaba La prostitución Tenía una debilidad En su área sexual Tenía una atadura fuerte No era un hombre Misericordioso No era un hombre Compasivo De todos los hijos Era el peor Para mí Judá Sin embargo Tú encuentras En la historia Que intencionalmente Jesús Lo quiso poner En su genealogía Raab Dice que Raab la ramera Josué capítulo 2 Tenía su padre Tenía su madre Tenía sus hermanos Y sus hermanas Sin embargo Era seguramente La vergüenza Del hogar No creo que Cuando llegaran Al padre de Raab Y le preguntaba ¿Dónde están tus hijos? Él sacaba Una foto Orgulloso De Raab Y decía Esta es mi hija De mi corazón Prostituta Si quieres Se la presento Y le pido Que le haga descuento No Era la hija Para esconder Señor Le pregunté ¿Por qué los escogiste A ellos? El Señor me habló Me dijo Hay un patrón Y es una llave Y quiero que la enseñes En esta mañana A mi pueblo A mis hijos Hay algo Que hizo Judá Hay algo Que hizo Raab Hay algo Que hizo Ruth Que establecen Un patrón En la escritura Y para ello Quiero que vayamos A Génesis 46 Perdón 44 ¿Usted conoce La historia? José es vendido Y después De 22 años De estar José En Egipto Hay hambre Van los dos Primeros años De hambre En la tierra Así que Jacob envía A sus hijos A Egipto A comprar alimentos 22 años Han pasado Desde que Judá Lo vendió Y dice Que cuando ellos Llegan José los ve A sus hermanos Y cuando José También usted Entiende Por la escritura Que aunque José Había sido Promovido Y estaba En un lugar De honra Su corazón Estaba dolido Con sus hermanos José no tenía Ganas Esta historia Cuando tú La lees bien José no trajo A sus hermanos Y les pidió Que trajeran A Benjamín Porque quisiera Ver a Benjamín O simplemente Quería encontrarse Con sus hermanos No tengo tiempo Pero cuando tú Profundizas En la escritura Lo que tú Encuentras Es que José Lo que quería Era recuperar A Benjamín Y dejar ir A sus hermanos José pensaba Si esto hicieron Conmigo Que no estarán Haciendo Con el menor Estos bandidos José estaba Dolido En su corazón Recuerda Recuerda Que José Pasó 13 años En la cárcel 13 años Como esclavo Pero Ya había pasado Los 7 años De abundancia En Egipto De promoción Más los 2 años De hambre 13 más 7 Más 2 22 De ahí sale la cifra Ahora En 9 años Ojo con esto En 9 años José nunca Mandó a preguntar Por su padre Por sus hermanos José José Ya estaba En el trono José Ya era El gobernador Y durante Ese tiempo Nunca Mandó a preguntar Por su padre Sus hijos Los nombres De sus hijos Hablan Del dolor Que tenía José En su corazón Así que Cuando él Ve a sus hermanos Automáticamente Dice la escritura Él revive La historia Y lo que él Dice es Voy a fraguar No sé si aquí Se ven las Tener novelas Mexicanas Que son unos Dramas Tremendos Unas novelas Una cosa loca Que el portero Se mete con la Con la empleada Y el presidente Se mete con la hija Del sobrino Del primo Del cuñado Del asistente Del protagonista Y eso es un enredo Algo así Hace José Piensa una novela Y dice Voy a fraguar un plan Para que ellos Me traigan a Benjamín Y cuando tenga yo aquí A Benjamín Fraguaré un plan Para que Benjamín Se quede conmigo Y ellos se larguen Porque no los quiero Volver a ver Y comienza A tejer una historia Ellos van por alimento Y les dice Ustedes son espías No, no somos espías Si ustedes son espías Como me demuestran Que no son espías Y él les dice Traigan a su hermano menor Si su hermano menor viene Entenderé que ustedes No son espías Y mientras tanto Deja Simeón en la cárcel Aproximadamente unos seis meses Y cuando ellos regresan Por alimento Él dice que vio a José Así que le manda A su encargado Al poca lucha Le llamaría uno Le dice Vaya y esconda Una copa de plata En el costal de José De Benjamín Perdón Le dice José Y cuando ellos salen Ya de regreso Contentos con su alimento Para Y viene el poca lucha Y les dice Uno de ustedes Se ha robado La copa de mi Señor Y entonces ellos dicen No jamás haremos eso Búscalos Y es más Si alguno de nosotros La ha robado Que muera Y él dice No, no Tampoco que muera No Dice el poca lucha El poca lucha dice El que se la robó Se regresa Para servir a mi Señor José Y los demás Se pueden ir Para su casa Hacen la requisa Y encuentran La copa De plata En el saco De Benjamín Así que tienen Que regresarse Todos Y cuando llegan Delante De José Él les dice Ellos no sabían Que José Ellos le dicen Señor Permítenos unas palabras Y José Le replica No, no, no No hay problema Regrésense Benjamín Es el culpable Él se queda acá Pero ustedes Se pueden ir Y ahí entonces Vamos a leer En Génesis 44 Versículo 18 Lo que hace Judá Dice la Biblia Entonces Judá Se acercó a él A José Que no sabía Que era José Y dijo Ay Señor mío Te ruego Que permitas Que hable a tu siervo Una palabra En oídas de mi Señor Y no se encienda Tu enojo Contra tu siervo Pues tú eres Como faraón Mi Señor Preguntó a tu siervo Diciendo Tenéis padre o hermano Y nosotros respondimos A mi Señor Tenemos un padre anciano Y un hermano joven Pequeño aún Que le nació en su vejez Y un hermano suyo murió Y él solo queda De los hijos de su madre Y su padre Y su padre que Su padre lo ama Cosa entre paréntesis Que le dolía a Judá Su rabia con José Siempre fue Que él era El hijo amado De su padre Su rabia Con José Su hermano Era que Él representaba El deleite El amor El placer De Jacob No era Judá Así que Él está diciendo Y su padre lo ama Versículo 21 Y tú dijiste A tus siervos Traedmelo Y pondré mis ojos Sobre él Y nosotros dijimos A mi Señor El joven no puede Dejar a su padre Porque si lo dejare Su padre morirá Y dijiste a tus siervos Si vuestro hermano menor No desciende con vosotros No veréis más mi rostro Aconteció pues Que cuando llegamos A mi padre Tu siervo Le contamos la palabra De mi Señor Y dijo nuestro padre Volver a comprar Un poco de alimento Y nosotros respondimos No podemos ir Si nuestro hermano Va con nosotros Iremos Porque no podremos Ver el rostro del varón Si no está con nosotros Nuestro hermano El menor Hablando de Benjamín Entonces tu siervo Mi padre nos dijo Vosotros sabéis Que dos hijos Me dio a luz mi mujer Y uno salió de mi presencia Y pienso que de cierto Que fue despedazado Y hasta ahora no lo he visto Y si tomáis también A este delante de mi Y le contéis algún desastre Haréis descender mis canas Con dolor al Seol Versículo 30 Ahora pues Cuando vuelva yo A tu siervo Mi padre Le dice Judá Si el joven No va conmigo Como su vida Está ligada A la vida de él Sucederá Que cuando no vea Al joven Morirá Y tus siervos Harán descender Las canas De tu siervo Nuestro padre Con dolor al Seol Y lo mira Y le dice Como tu siervo Yo Judá Salí por fiador Del joven Con mi padre Diciendo Si no te lo vuelvo A traer Entonces yo seré culpable Ante mi padre Para siempre Te ruego Por tanto Que quede ahora Tu siervo En lugar del joven Por siervo De mi señor Y que el joven Benjamín Vaya con sus hermanos Porque Como volveré yo A mi padre Sin el joven No podré Por no ver el mal Que sobrevendrá A mi padre Quiero que note esto Judá Intercedió Por José Por amor a José No Repito Judá Pidió intercambiar El castigo Que era para Benjamín Por amor a José O por amor a Benjamín Él estaba pensando En sus hermanos O en su pequeño Hermano En quien estaba pensando Judá En su papá Judá estaba diciendo A mi la verdad No me importa Ninguno de estos Es más Ese que se perdió José A mi me caía mal Por bandido Fue que lo votamos Y sé que soy Un mal hijo Y sé que soy Un mal hermano Y sé que He hecho las cosas mal He sido hasta Un mal suegro Hasta embarecé A mi propia A la esposa De mi hijo Sé que no soy Un hombre de buena reputación Sé que no soy El mejor Pero por amor A mi padre Por lo que mi padre Ama Yo estoy dispuesto A rendirme Dijo Judá Y dice la escritura Que José No tenía pensado Ese desenlace final En su trama Que había montado Y dice el versículo Uno Del capítulo Cuarenta y cinco No podía Ya José Contenerse Delante de todos Los que estaban Al lado suyo Y clamó Hacer salir De mi presencia A todos Y no quede nadie Con él Al darse a conocer José A sus hermanos Entonces Se dio a llorar A gritos Y oyeron los egipcios Y yo también La casa de Faraón Y reveló Su identidad José En aquel lugar Aquella oración Golpeó El corazón De José Trastornó Los planes Trastornó Lo que él tenía Pensado Al ver la actitud Dijo Este no puede ser El mismo bandido Este Judá El que El mal hijo El mal hermano El traicionero El interesado El carnal El de las prostitutas El mal padre Este Se está rindiendo Por amor A papá José Quedó impactado Usted preguntará ¿Y qué tiene todo Que ver esto Con el poder De la intercesión Sacrificial ¿Para dónde va? Espéreme Sígame Sígame un poquito Tengame paciencia Espéreme Raab Creo que le llamo Rápido Josué 2 Creo que se quede Con la historia Ahí Y quiero pasar Rápido A la historia De Raab Josué Está a punto De conquistar Moisés Ya no está Han pasado El Jordán Han tenido Una primera Victoria Manda Dos espías A que revisen La tierra De Jericó Dice que ellos Entraron Y cuando están Haciendo sus pesquisas Los dos espías Hebreros Son notados Por la guardia De Jericó Así que los mandan A buscar Y ellos En medio De la sorpresa De que los están Persiguiendo Se esconden En la casa De una prostituta Y claro Era lo más fácil En aquella época Que cualquier hombre Podía entrar ahí Sin ser preguntado Sin indagar De a dónde venían Era un negocio Así que ellos Se esconden En la casa De Raab Que quedaba Sobre la muralla Dice la Biblia Y cuando llegan Los guardias Ella reconoce Que son hebreos Y que ellos Están asustados Así que cuando llegan Los guardias A preguntar Por ellos Dice la escritura Josué capítulo 2 Versículo 3 Entonces el rey El rey de Jericó Envió a decir A Raab Saca a los hombres Que han venido A ti Y han entrado A tu casa Porque han venido Para espiar Toda la tierra Le contaron Al ejército Ellos han entrado A la casa De Raab Pero la mujer Había tomado A los dos hombres A los dos hebreos Y los había Escondido Y dijo Es verdad Que unos hombres Vinieron a mí Pero no supe De dónde eran Chichipatos No pagaron Y cuando se iba A cerrar la puerta Siendo ya oscuro Esos hombres Se salieron Y no sé A dónde han ido Seguirlos a prisa Y los alcanzaré Más ella Los había hecho Subir al terrado Y los había escondido Entre los manojos De lino Que tenía puestos En el terrado Y los guardas Se fueron Y ella subió Y les dijo A estos hombres Versículo 9 Sé que Jehová Os ha dado esta tierra Porque el temor De vosotros Ha caído sobre nosotros Y todos los moradores Del país Ya han desmayado Por causa De vosotros Versículo 12 Os ruego pues ahora Que me juréis Por Jehová Que como has hecho Misericordia Con vosotros Así haré vosotros Con la casa De mi padre De la cual Me daréis Una señal segura Y que salvaréis La vida de mi padre Y a mi madre Y a mis hermanos Y a mis hermanas Y a todo lo suyo Y que libraréis Nuestras vidas De la muerte Mira Rahab le dice A estos espías Yo no creo En su Dios Yo no creo En su Dios Yo no entiendo Lo que si sé Es que su Dios Y ustedes Nos van a derrotar Hay un susto Acá Ella no está diciendo Jehová me habló El espíritu Del Señor Vino y me No, no, no Ella está diciendo Les tenemos miedo Y ese miedo Anticipa una derrota Así que Solo les pido Un favor Yo estoy poniendo Mi vida por ustedes Pero no se confundan Que yo no lo estoy haciendo Por amor a ustedes Es más Yo no lo estoy haciendo Porque creo en su Dios No, no, no Yo lo estoy haciendo Por amor a ¿A quién? A mi padre Yo he sido la hija De la vergüenza Yo he sido la hija La innombrable En la casa Porque cada vez que Se mencionan los hijos Y se hace un cumpleaños A mí ni me lo celebran Si yo sé que yo no vivo Con papá Y hace mucho tiempo No sé de ellos De mamá De mis hermanos Y de sus hermanas Pero por favor Yo voy a poner mi vida Si ustedes salvan A mis padres Por amor a mis padres Yo voy a poner Mi vida Y me voy a arriesgar Y los he escondido Y he engañado al ejército Ellos pueden venir Después y darse cuenta Y matarme Pero no me importa Siempre y cuando Ustedes salven A mis padres Dice Ra Renunció No por amor a Dios No por amor a los espías Por amor A papá Ahora Ruth la Moabita Dice la escritura Que Limelec Noemí Se van a tierra de Moab Hay hambre en la tierra Sus dos hijos Balón y Kelión Se casan con dos mujeres Orfa y Ruth Mueren todos ellos Así que un día Noemí Decide regresarse Y en el camino De despedida Les dice Hijas Recuerden ustedes Que en Deuteronomio 5 Y en Deuteronomio 7 Usted lo conoce Pastores Dios les había dicho No solamente Que no se podían Casar con mujeres De Moab Mujeres extranjeras En la ley Como Isés Sino que particularmente Y específicamente Les había dicho Nunca Procuren El bien Para la tierra De Moab Para nadie De Moab Para ninguno De esa tierra Ustedes van a procurar El bien Así que Noemí Les dice Mire En mi pueblo Ustedes van a ser Despreciadas En mi pueblo Orfa y Ruth Ustedes van a ser Miserables No se vayan conmigo Que les va a ir mal Y Orfa Que había dicho Primero yo me voy Contigo Lo pensó dos veces Dijo es verdad Me estoy condenando A la miseria La abandono Nadie se va a casar Conmigo Os voy a ser pobre No voy a tener Descendencia Así que Le da un beso A Noemí Le dice Gracias Noemí Te amo Y se regresa Pero Ruth la mira Le dice Ruth Claro que soy mujer Claro que quiero ser mamá Claro que me quiero casar Claro que no quiero vivir En la pobreza Claro que tengo un futuro Y al irme contigo Lo voy a perder todo Pero por amor a ti Por amor A mi madre Ella se había convertido Como en su padre Como en su madre No tenía nadie más Por amor a ti Le dice Me iré contigo Versículo 16 Del capítulo 1 No me ruegues Que te deje Y me aparte de ti Porque a donde quiera Que tú fueres Iré yo Y donde quiera Que vivieres Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Donde tú murieres Moriré yo Y allí seré sepultada Y así me haga Jehová Y aún me añada Que sólo la muerte Hará separación Entre nosotras dos Si tú miras las palabras Ruth no está diciendo Yo creo en tu Dios Yo creo en Jehová No, no, no Tu Dios Que no es el mío Pero tu Dios Será mi Dios Por amor A ti Y hay un patrón No sé si alguien Ya lo descubrió En Judá En Rahab Y en Ruth Y esto fue lo que El Espíritu me habló Y me dijo David Dile a mis hijos Que cuando tú amas Lo que el Padre ama El Padre ama Lo que tú amas Te lo repito Te lo repito Escúchalo David Dile a mis hijos Que cuando ellos aman Lo que el Padre ama Entonces el Padre amará Lo que ellos aman Mira Judá amó Lo que papá amaba ¿Qué era lo que papá amaba? A José A Benjamín Él dijo Mire por amor A lo que mi Padre ama No lo que a mí me importa A lo que mi Padre ama Por amor a ellos Me rindiré Me entrego mi vida Como sacrificio Sé que voy a ser esclavo Recuerde que Judá Tenía dos hijos Y estaba condenando A nunca más Volverlo a verlos Dijo por amor Al hijo Que mi papá ama Yo renunciaré A mis dos hijos Nunca más los veré Rahab estaba diciendo Por amor A lo que mi Padre ama A su familia A mis hijas A sus hijas A mis hermanas A su descendencia Yo pongo mi vida Rud está diciendo Por lo amor A lo que ella ama Ella ama a su pueblo Ella ama a Israel Noemi Por amor a ellos Yo suelto todo Lo que yo amo Y Dios dice Por la escritura Él me dijo Es un principio Cuando tú amas Lo que Dios ama Dios ama Lo que tú amas Ahora De pronto usted dice Todavía no lo entiendo Muy bien Déjeme contarle algo A la edad de los 14 años Yo me aleje del Señor Nací en una iglesia Una iglesia De multitudes Diferentes Vamos a tener 33 emisoras en Colombia Más de 60 mil personas Televisión Y en ese contexto Yo un día Me hiero con Dios De que no tengo El tiempo para contárselo Quizás es en la noche Le cuente un poco Más detalles Pero yo me hiero Con Dios Me ofendo Peleo con Dios Así que yo me aparto Y desde los 14 años Duré 14 años Apartado Un poquito más Hasta los 28 años Cuando yo me hiero Con Dios Usted recuerda Que uno Cuando los papás Yo estoy casado Hace 12 años Tengo 3 hijos Y uno como padre Le dice a sus hijos Esa amistad es mala Ese muchacho Ese no conviene Pilas Ok En mi caso A mi mamá A mi Mi mamá No me decía Que mis amistades Eran malas Las mamás De mis amigos Le decían a ellos Sobre mí Que yo era el malo Para que usted calcule Quien era el malo De la película En mi historia Yo era el malo A mi nadie Me enseñó a tomar Cuando yo estaba Como estaba herido Con Dios Peleado con Dios Yo mismo fui A abrir alcohol Y comencé a tomar Le entré Como todo Cuando probé El alcohol Dije bueno Vamos a ofender Más a Dios Yo estaba dolido Ofendido Yo veía los milagros Veía la gloria Y yo sabía que Yo no podía negar a Dios Pero yo quería Decirle Porque Dios me había escogido Yo le he dicho Dios yo no te voy a servir Jamás Ya usted sabe Quien ganó Pero déjeme contarle La historia Yo decía Señor yo no te voy a servir Jamás Así que yo estaba peleado Y después del alcohol Dije voy a por las drogas Así que comencé A consumir drogas Nadie me enseñó A fumar marihuana Yo mismo fui La busqué Me la inventé Yo no sabía cómo Y yo mismo ofrecía Y me volví loco Y probé cocaína Y probé todas las drogas Que usted se pueda imaginar Y de ahí me fui Al desenfreno sexual Y de ahí Viví una vida loca Aclaro que no me convertí En una loca Pero viví una vida loca Si me gusta En medio de todo Aclarar tema Y me fui Ahora Durante 14 Un poco más de tiempo Cada 2, 3 meses Dios venía Y me visitaba Me acosaba No sé si aquí existe Una ley de acoso Pero Yo quería demandar A Dios Por acoso Se me atravesaba Por todos los caminos Me buscaba Por aquí Me buscaba Por allá Me torpedeaba La vida Aquí lo puedo explicar Pastor Pero esto no lo puedo decir Porque la gente A veces no lo va a entender Pero incluso Venía en medio de cultos Y me llenaba De su espíritu Y un fuego Se metía dentro de mí Y me derribaba Y yo le decía Señor Tú eres consciente Que yo voy a salir de aquí A seguir fumando Porque yo no quiero servirte Tú usted eres consciente Que estás perdiendo conmigo Yo no te voy a servir Y ahí ungido Lleno del fuego de Dios Salía a drogarme De rabia Se me atravesaba En las calles Me encontraba pastores Me encontraba gente En los aeropuertos Miren fue tanto el acoso Que Dios me puso Que un día me fui del país A vivir a otra nación No es verdad Le cuento De los tantos Llego a otra nación Bueno aquí lo puedo contar Me vine para Argentina A esconderme de Dios Me fui a Capital Y estoy en Capital un día Haciendo lo que no tenía que hacer Y paso por una iglesia Y paso por una iglesia Yo a mí me gustaba Burlarme de las iglesias Y yo pasaba Y me gustaba fumar Al frente de las iglesias Incomodar a los hermanitos Mientras van entrando Yo sacaba El cacho de marihuana Y se los echaba Fluye decía Asustarlos Y yo entraba Y me da por ir A una iglesia En Capital Y hacer lo mismo Y cuando voy a hacer eso Me abren la puerta Y sale una mujer Y me dice ¿Usted es de Colombia? Y yo me quedo callado En silencio Me dice ¿Usted es de Colombia? ¿Cierto? Venga para acá El Espíritu de Dios Nos habló hace cinco días Que iba a venir hoy Un joven de Colombia Y que tenía un llamado Sobrenatural Venga para acá Y me encerraron en un cuarto Y comenzaron a orar por mí Yo salgo de ese lugar Yo salgo de ese lugar Y me voy a mi apartamento Me voy para el apartamento Y peleado Y señor Déjame en paz Ni aquí me dejas en paz Porque en Colombia Me pasaba eso todo el tiempo Yo iba por la calle Y la gente me paró Y me decía Yo no sé quién eres tú Pero el Espíritu de Dios Me dice Y me decía siempre lo mismo Tú tienes Tu nombre no es casualidad Yo me llamó David Me decía Tu nombre no es casualidad Tú tienes manto sacerdotal Corona de rey Y sobre ti Y me añadía Puedes irte a las estrellas Puedes irte a donde quieras Pero allí te alcanzaré Siempre me decía Yo iba a un aeropuerto Y me encontraba con gente Yo no sé tú de dónde eres Pero Dios me dice Que tu nombre no es casualidad Tú tienes manto sacerdotal Sobre ti hay corona de rey Y a donde tú te vayas Dios te alcanzará Recuerdo que una vez Estaba ebrio Manejando el auto Y me paró un policía de tránsito Y entonces yo me hago el disimulado Yo como está yo En perfectas condiciones Y le paso mi documento Y él lo mira Y me dice Ah David No sé quién eres tú Joven Pero tienes Tu nombre no es casualidad Y tienes corona de rey Y tienes manto sacerdotal Y aunque vienes en las estrellas El señor te alcanzará Puede irse Gracias señor agente Le dije yo Era tanto el acoso Que mis amigos ya se daban cuenta Espere, espere, espere Espere porque Se me llevó el tiempo Era tanto el acoso Que mis amigos se daban cuenta Cuando estábamos borrachos Y drogados Adivinen cuál era la broma De todo el mundo Estábamos mal Y venía la policía Y me decía Manden a David ¿Por qué? Porque él tiene corona de rey Manto sacerdotal Y a ver Se extraña El señor lo protegerá Era me mandaban a mí siempre Decía A ese nunca le pasa nada A ese, a ese no Y era verdad Era verdad Incluso un día Imagínense Yo voy con mis amigos En el auto Y viene la policía Y nos para Y éramos como tres autos Y todos los autos Estaban llenos de droga De alcohol Haciéndolo mal Y nos para la policía Y me paran Y nos encañonan a todos Y dicen Bájense Y yo iba manejando mi carro Y cuando yo me voy a bajar Me dice No, usted no Digo, ¿por qué no? Y me dice No sé, pero Todos ellos Nos parece que tienen algo Contra usted Y usted Su nombre no es casualidad Tiene manto de rey Y me dice Váyase Y a los demás Los vamos a requisar Y los vamos a meter Y los requisan Y encuentran cosas Y yo me voy al apartamento Y por allá uno se escapa Y me dice David, ¿pero qué es lo que usted tiene? ¿Por qué usted siempre? Como que algo lo protege Como que algo está con usted Yo sabía que era Pero yo peleaba Y decía No Imaginaciones suyas Así que cuando estoy acá Que le conté En Capital Que me pasó Lo que me pasó En aquella iglesia Yo salgo a mi casa Y estoy bravo con Dios Y decía Señor déjame en paz Así que me encierro En mi apartamento Y suena un teléfono Y me llama alguien De otro país Un pastor Y me dice David Bueno no me dice David Me dice Yo no sé este teléfono De quien es Porque replicaba Replicaba Y yo no quería contestar Y hasta que era tan fastidioso Que dije Bueno suegra No me puede estar llamando acá Así que Tiene que ser acá Este teléfono Y contesto Y es una voz De un hombre Que es pastor Y me dice Yo no sé que tú Quién eres Esta mañana estaba orando El Señor me dijo Que te llamara A este teléfono Y me dice Que tu nombre No es casualidad Que tienes manto de rey Corona Corona de rey Manto sacerdota Así que yo Frustrado Armo una fiesta Dijo Voy a hacer una fiesta Descontrol Lo que dure Días enteros Si es necesario Voy a tirar la casa Por la ventana Se dice mi país Voy a gastarme Hasta lo que no tengo Y armo toda Una logística Operativos Técnicos Logísticos Para armar una fiesta De descontrol Como nunca antes El bacanal Que nunca había hecho Y tengo todo Coordinado Y planeado Como a las 6, 7 De la tarde De aquel día Comienzan a llamarme Y a cancelar Todo el mundo Y yo sabía Que era Dios Sabía que era Dios Sabía que en su acoso Se me estaba tirando La fiesta Cuando llego a medianoche No hay nadie Yo estoy solo Así que me pongo A gritar Por una ventana Recuerdo que salgo Y le digo Señor déjame en paz No solamente me persigue No solamente me acosa No solamente me instiga Sino que hasta que Te tiran la fiesta Y escuché la voz De Dios Y me dijo David No soy yo Son tus papás Y me dio coraje Y le dije No señor Asuma No se excusen Mis papás Es usted Yo lo conozco Es usted Y vuelvo a escuchar Otra vez La voz de Dios Y me dice Son tus padres Yo no entendía Y le dije ¿Por qué te excusas En mi papá Y en mi mamá? Y él me contestó David ¿Qué se la pasa Haciendo tu papá Y tu mamá? Y dije Bueno Predicando la palabra En Colombia En las naciones ¿Qué más hace tu papá? Mi papá Tiene un programa En la radio Que se llama El Devocional Sale cinco veces Al día En Colombia Y es un El apóstol Usted lo van a ver Esta tarde Dios lo usa mucho En una palabra De ciencia Nombres Palabra profética Y sanidades Por doquier En la radio Todos los días Hay registrados Más de El año pasado Hicimos la cuenta En diciembre Más de noventa mil Milagros registrados A través de la radio En aquel programa Solo en aquel programa Milagros Tras milagros Y él se la pasa Predicando Orando Buscando Y tu mamá ¿Qué se la pasa haciendo? Y en la iglesia Atendiendo Los nuevos Predicando Con los muchachitos El de mocos Cambiando pañales Sirviendo acá Atendiendo Y él me contestó Y me dijo Tus padres Dedican Su vida A lo que yo amo ¿Qué? Si Papá y mamá Dedican su vida A lo que yo amo A los perdidos A las almas Al pecador Por eso cuando Vi el nombre Invasión de amor El Espíritu me dijo Predica esa palabra En la mañana Porque mis hijos Tienen que entender Que lo que yo amo Son las almas Que lo que yo amo Es el perdido Que lo que yo amo Es el pecador Y Dios me dijo Espere, espere, espere No se emocione, espere Señor me dijo Tus padres Aman Lo que yo amo Entonces Por mi palabra Yo no puedo De dejar de amar Lo que ellos aman Y el Señor Fue muy claro Me dijo Esa causa Esa causa Que tus padres Están trabajando En lo que yo amo Que yo Tengo que rescatar Que yo tengo Que pelear Que yo tengo Que alcanzar Que yo tengo Que luchar Por lo que ellos aman Entiéndeme David Entiéndeme David No es por ti Es el principio Ellos predican Al tiempo Y fuera de tiempo Predican en la mañana Predican en la tarde Predican en la noche Atienden a mi pueblo Aman Lo que yo amo Como crees tú Que yo voy a dejar Lo que ellos aman Por eso te alcanzo Por eso aunque Me desprecies Te persigo Por eso Aunque Me evites Yo Me esfuerzo Me humillo Por amor Yo quedé En una pieza Y entonces Entendí esta escritura Cuando Judá Amó Lo que papá amaba Dice la Biblia Que Judá Tuvo Perdón Y sus hijos Y sus hijos Obtuvieron salvación El Espíritu Y el Espíritu me dijo Hablales en esta mañana Porque en este lugar Porque en este lugar Hay pastores Que están luchando Hay pastores Que necesitan Un rompimiento En sus casas Hay pastores Que están buscando Un rompimiento En sus iglesias En sus congregaciones Y diles Amen lo que yo amo No pares No pares Incluso el Espíritu Entiendas Que cuando tú Amas Lo que Dios Amas Entonces Él ama Lo que tú Amas Indoro Bremoso Toro Bababa Y mira Es una llave De la intercesión Yo no te estoy diciendo Que tienes que orar Con este tono O en este estilo O en esta forma Yo te estoy diciendo Si tú notas bien Judá No hizo una oración Rahab No hizo una oración Ruth No hizo una oración No, no, no Judá Se convirtió En una oración Sacrificial Rahab Se convirtió Ella misma En el sacrificio De la intercesión Ruth Ella misma Se convirtió En la oración Sacrificial Y yo vengo hoy A decirte iglesia Que cuando tú Te conviertes En una oración No cuando tú Haces una oración De eso tú Lo sabes hacer muy bien Pero cuando tú Rindes tu corazón Cuando tú Te rindes En sacrificio Cuando tú dices No importa lo que Este pasando En casa No importa lo que Está pasando En mi iglesia No importa lo que Está pasando Con mis hijos Pero yo me rindo Yo me rindo Yo me rindo Yo no voy atrás Yo no voy a renunciar Cuando tú Te rindes Cuando tú Te rindes Los cielos Los cielos Los cielos Se abren A tu favor Los cielos Se abren A tu favor Y yo toro Bromo En dere Y casatara Mira El tiempo se ha ido Pero quiero decirte esto ¿Qué pasó Con Judá? ¿Qué pasó con Ra? ¿Qué pasó con Ruth? Apóstol Usted lo dijo muy bien Es mañana de rompimiento ¿Cuánto le costó A José Tener Lo que obtuvo Cuando sus hermanos Lo visitaron? ¿Cuántos años le costó Llegar a ese nivel A ese nivel De autoridad Y de posesión? ¿Cuánto le costó? 22 años ¿Cuánto Le costó A Judá Acceder A todo Lo que tenía José? Yo un día Me paré En el espejo Hice la oración Que hizo Judá En el capítulo 44 Y la declamé Como una prosa Me puse Todo emocionado Oh Señor mío Y puse el reloj Me paré Frente al espejo Y comencé A declamarla Oh Señor mío No se enoje Mi Señor Si le hablo Ahora que eres Como faraón Y comencé A reclamarla Me demoré 45 segundos Recitando La oración De Judá Es decir Lo que le costó A José Acceder En 22 años Judá Cuando se rindió Como una oración Sacrificial Lo obtuvo En 45 segundos Eso no es rompimiento Mira ¿Cuánto le costó Al pueblo de Israel Llegar a la tierra prometida? ¿Cuántos años? 40 Lo que al pueblo Y a la generación Le costó conquistar En 40 años Rahab Lo obtuvo En un día Ella salió De ese lugar No solamente Protegida Y salvada Sino que ella Se casó Dice la Biblia Con Salmón Y tu viejo hijo Un hijo que se llamó Vos Que después fue el que Se casó con Ruth Y fueron Los abuelos De David Lo que a vos Le costó Adquirir En toda una vida La riqueza El territorio El trabajo Noemí lo alcanzó En una tarde Cuando robó El corazón De vos Dígame Si eso no es rompimiento ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que el Espíritu Te quiere decir? Lo que te ha costado Pelear durante años Lo que a otros Les ha costado Incluso décadas Pelear Cuando tú te haces Una oración Sacrificial Cuando tú decides Amar Lo que Dios ama Se desata Un nivel de rompimiento Y de poder Un nivel de rompimiento Y de poder Que en segundos En segundos En segundos Accesarás Accesarás A lo que a otros Les ha costado Años Décadas A ti te costará Segundos Cuando te conviertas En una oración Sacrificial Segundos Ahora No solamente Fueron salvados No solamente Fueron promovidos Dice Primera de Crónicas 5 Que Judá Si, si José fue el primogénito Pero Judá Fue el principal Entre los hermanos De Jacob El Espíritu te está diciendo No solamente Vendrá salvación Para tu casa Y para tu iglesia No solamente Vendrá promoción Pregunto Apóstol ¿Usted cree Que es casualidad Que cuando tú Comenzaste a hacer Invasión de amor Los cielos Se hayan abierto Para tu iglesia? Es casualidad Que cuando tú Comenzaste a amar Lo que Dios ama Comenzaron a llegar Aún más multitudes Y el mundo entero Me decía el Pastor Ariel Cuando comenzamos Pensamos que era Un proyecto Solamente de ciudad Un proyecto local Y lo que no pensábamos Era que Aún las naciones Iban a volcar Y Dios los iba A poner su mirada ¿Tú crees Que es casualidad? Es porque ellos Están haciendo Lo que Dios ama Ellos están buscando A lo que Dios ama Ellos están trabajando En lo que Dios ama ¿Crees que es casualidad? Que estén construyendo Un templo Para más de 18 mil personas Sin deuda ¿Crees que es casualidad? Lo que Dios está moviendo En este lugar No Es porque hay un apóstol Hay una profeta Que decidieron Entregar su vida Por lo que Dios ama Ahora te pregunto ¿Tú crees que ellos No tienen luchas En sus casas? Espíritu me habló Apóstol Has batallado Hasta con tu familia Cualquiera diría No pero venga Tanto grande Y aún hay lucha En un hogar No Cuando tú amas Lo que Dios ama Recuérdalo Él ama Lo que tú amas No solamente Judá Rahab Ruth Fueron salvadas Y sus familias Y lo que ellos amaban No solamente Fueron promocionados Sino que se convirtieron En linaje de rey La prostituta Ahora resultó Con linaje de rey La moabita La innombrable Ahora resultó Con linaje real Oh Ahora Judá Resultó Con linaje de rey El bandido ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando tú amas Lo que Dios ama Entras en un linaje De rey Las naciones Se volcarán a ti Los pueblos Tendrán que mirarte ¿De adónde salió este? Este era descalificado Este era el innombrable Este no tenía De adónde Apóstol Tú eres el más pequeño Profeta No eran los más calificados ¿Y por qué? ¿Por qué ese acceso? Porque son linaje De rey Es más Termino con esto Apocalipsis 5 Y quiero orar Rápidamente Dice la Biblia En los cielos Como es conocido Jesús Dice Apocalipsis 5 Versículo 2 Y vio un ángel fuerte Que pregonaba A gran voz ¿Quién es digno De abrir el libro Y desatar sus sellos? Esa pregunta El ángel estaba Clamando El ángel estaba Intercediendo ¿Quién es digno De abrir el libro Y desatar los sellos? Y ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho Porque no se había Hallado a ninguno Digno de abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Había un clamor Había una intercesión Y uno de los ancianos Me dijo No llores He aquí El león De la tribu ¿De qué? El león De la tribu De Judá La raíz de David Ha vencido Para abrir el libro Y desatar sus sellos Mira Judá Los ancianos No le dijeron El cordero El Mesías El hijo De José El hijo De Simeón El hijo De Jacob De Abraham De Isaac No, no, no El innombrable Judá He aquí He aquí El león De la tribu De Judá He aquí El Mesías ¿Cómo es conocido Jesús en el cielo? Por su poder Por su poder Sacrificial ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Cuando tú te rindes Te haces uno Con Jesús ¿Sabes qué es lo que pasa? Porque él escogió a Judá A Raab Y a Tamar Él dijo Si son imperfectos No están calificados Hay otros mejores Que ellos Pero es que ellos Tienen mi corazón Ellos son capaces Y yo pude ver Esta escena Usted la creerá o no Yo no vengo A discutirle Pero yo pude ver Esta escena Papá en el cielo Con dolor En su corazón Por el pecado Del hombre Y el hijo Dice Papá Yo veo que tú amas A este pueblo De la Argentina Yo veo que tú amas A este pueblo De resistencia Yo veo que tú amas A los diferentes pueblos De las naciones Los amas Con amor Extravagante Con locura Papá Por amor A lo que tú amas Yo voy a amar Lo que tú amas Papá Yo voy Mira De tal manera Dice la Biblia Amó Dios al mundo La Biblia nos dice De tal manera Amó Jesús al mundo Papá Y el Señor me dijo Mi hijo vino un día Y me dijo Papá déjame ir a mí Yo los amo Pero como tú los amas Es una cosa Extravagante Por amor A lo que tú amas Papá Yo voy por ellos Por amor A lo que tú amas Así que cuando Jesús Vio la misma actitud En Judá La misma actitud En Rahab La misma actitud En Rub Dijo Ellos son como yo Ellos son de mi linaje Ellos tienen que estar En mi genealogía Ellos tienen Mi mismo corazón Y cuando tú decides En esta mañana Amar Lo que el papá ama Tú te haces uno Mateo 1 No se ha terminado De escribir Ahí sigue diciendo Tu nombre Tu nombre Si tú decides Eso y decir Yo voy a seguir Batallando Por lo que Dios ama Venga Lo que venga Pase Lo que pase Acontezca Lo que acontezca Yo voy a seguir Amando Lo que Dios ama Tú te metes ahí Tú te haces uno Con ese linaje real Tú te haces uno Con el mismo Corazón Que tuvo Jesús Los cielos Los cielos Están abiertos Quiero orar Quiero orar Por aquellos Que esta mañana Vinieron Con ganas De renunciar Con ganas De decir No más Señor Si tú no haces Algo Yo no peleo Más esta batalla Y quiero decirte Que pases A este lugar No sé si hay tiempo Te pones Sobre tus pies Y si te vas A parar Es para convertirte En una oración Sacrificial En este lugar Una oración Sacrificial El Espíritu me dijo Llama específicamente No aquellos Que necesitan Un rompimiento No Aquellos Que están dispuestos A rendirse En una oración Sacrificial Entonces Ellos Recibirán Un rompimiento Escucha La voz Del Espíritu Yo no estoy Pidiendo Que pasen Aquellas personas Que necesitan Un rompimiento No Aquellas Que están dispuestos A rendirse En oración Hacerse una oración Sacrificial Donde tú le digas Padre Hagas lo que hagas Hagas lo que hagas Así yo pierda Mi casa Así yo pierda Mi nombre Así yo pierda Lo que pierda Por amar Lo que tú amas Voy a darlo Todo 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 Solo ellos Así yo pierda Díselo, te lo entrego todo Tuyo es mi mundo Y respira, brilla en este corazón Díselo, te lo entrego todo Tuyo es mi mundo Ahí donde estás, ahí donde estás No hagas una oración Conviértete en una oración Vamos iglesia Hay un poder en la oración sacrificial Hay una llave Actívala, actívala, actívala Ahora, en el nombre de Jesús Vamos rinde Rinde Escucho al Espíritu decir Estoy rompiendo toda esterilidad Toda esterilidad En tu ministerio Ahora es quebrada Por el poder Del nombre de Jesús Toda esterilidad Aún física En los cuerpos Ahora es sanada En el nombre de Jesús Cuando tú te rindes Cuando tú te rindes Como sacrificio Provocas vida Provocas vida Provocas vida Eishotoro Precastora Padre Hay un altar Que está ardiendo En este lugar Puedo leer El horror De vidas Que se están rindiendo En sacrificio Están rindiendo Aún sus ministerios Están rindiendo Aún sus sueños Están rindiendo Aún Lo que ellos aman Y ahora Se rompe Toda muralla Se rompe Todo Gigante En el nombre De Jesús Cadenas Son rotas Padre Levanto Mi voz Por aquellos Que no tienen voz Levanto Mi voz Por aquellos Que hoy No están clamando Satanás Tienes que soltar A los hijos De tus siervos Ahora En el nombre De Jesús Lanzo Cuerdas De amor Lanzo Cuerdas De amor Que alcanzan 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 A tus generaciones Hoy profetizo Hoy profetizo Y esa misma unción Que caminó En Judá Esa misma unción Que caminó En Rahab Esa misma unción De rompimiento Que caminó En Ruth Ahora es desatada Ahora es desatada Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Ahora 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 Fuego de Dios Dios No es mi punto No es mi vida No es mi corazón 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 No es mi corazón